Física Aplicada Física Aplicada es un proyecto que surgió por una dificultad que se presentaba en la escuela, el rendimiento académico de física. Junto con los profesores tuvimos el atrevimiento de hablar para crear este proyecto. Básicamente los chicos en este grupo se enfocan en el desarrollo de equipos que permitan interactuar con variables físicas. Este grupo nace como la necesidad de los estudiantes de cambiar esos aspectos referentes a la ciencia, porque aquí el concepto que se tenía anteriormente era que la ciencia, la matemática, la física no tenían ningún tipo de relevancia en nuestro entorno, en toda la comunidad. Yo entré a este grupo de investigación porque me gusta la ciencia y realmente me pareció muy interesante todo lo que podíamos llegar a lograr con este grupo. Este proyecto está creando en cada uno de los participantes de la institución un enamoramiento de todas estas materias, las cuales nos permiten tener objetivos muy claros acerca de lo que queremos ser en nuestra vida. Estos proyectos han ido transformando esa mentalidad, ese paradigma se ha roto de que ellos no podían llegar a una universidad. Hoy en día nuestros chicos se encuentran motivados para estudiar ciencias como la robótica, la domótica, la electrónica, las ingenierías, la medicina. Japón va a ser el inicio. Creo que la historia de la institución en la universidad se va a dividir en dos. Antes de y después de Japón. Nunca me imaginé que iba a ir a ese viaje y es para mí una gran emoción. Creo que esta experiencia me puede ayudar tanto a mí como a mis compañeros a que tengan gran interés y motivación por seguir adelante y pues en nuestra comunidad que sientan interés por lo que estamos haciendo y que nos apoyen. Esto muy pocas veces ocurre en nuestra comunidad. Los llena de alegría, los llena de euforia, les da como esa sensación de que si se pueden hacer cosas grandes, si se pueden desarrollar grandes proyectos. Y hoy día toda la comunidad está enamorada de las ciencias. Yo sueño con ser un gran científico, trabajar en la NASA y ayudar a todas aquellas personas que sufran alguna discapacidad. Mi sueño es ser una ingeniera para ayudar a nuestra comunidad. Para cumplir los sueños lo más fundamental es la educación. Este tipo de oportunidades, esta beca en Japón que los va a poner en contacto con la tecnología de punta creo que va a hacer que sus sueños sean mucho más grandes y se puedan hacer realidad. Porque se han dado cuenta que con este tipo de proyectos se cumplen sueños. y una de esas recompensas es este viaje. Serán unos chicos que transformarán este corregimiento.